Bueno, vamos a hacer la última misión del día. Misión de encargo, llave perdida. A White, que escolta productos, le gusta beber. Después de mucho beber, ha perdido su llave. Intenta seguir sus huellas para encontrarla y devolvérsela. Muy bien, White. Está aquí en el viñedo del amanecer. Entonces, tele por cercano este de aquí. Y vamos de bajada a buscar al White. Ay, borrachín, borrachín. Pero bueno. Pa, 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 pa. A ver qué nos cuenta el White. ¡Plaska! Mi hija ya no podía salir en un mejor momento. Anoche estaba en camino a la ciudad para entregar estos bienes, cuando de repente unas esferas brillantes me llamaron la atención. Había vivido demasiado y me sentí atraído por ellas, ¿sabes? Fui a verlas y resultó ser que un grupo de slims me dieron una pálida. Entré en pánico y corrí, pero perdí el rumbo. Me llevo una eternidad a encontrar mi carruaje de nuevo. Y esta mañana descubrí que mi llave se había extraviado. Podéis ayudarme a buscarla, tiene que estar por aquí, en alguna parte. Tengo la impresión de que está justo frente de mis narices. Venga, va. Vamos a hacerlo. Excelente. Es una área tan grande que no sabría por dónde empezar a buscar. White fue atacado en el slims. White tendría que usar visión elemental. Uh, mira, me dice... Hace tanto que no la uso. Mira, por ahí están las huellas. Vamos a seguir las huellas. Las huellas van por aquí, van por aquí. Aquí, por aquí. Mira, aquí hay algo. Esta ya es la llave, pero mira, estaba aquí. Pues mira, he encontrado la llave, siguiendo las huellas. Hasta... Bueno, hablando de la visión elemental... Madre mía. Hacía muchísimo que no la usaba. Ya está la llave. Encontré esta llave, es tuya. Sí, es esa. No podía permitir que vuelvas a suceder. Realmente debo controlar mi consumo de alcohol. Muy bien. Ahí toma esto, gracias por tu ayuda. Pues ya está, mira, misión completa. Otra más, para la saca. No, 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 no Gracias por ver el video.